La localidad de Arándiga se encuentra en el medio Jalón, donde confluyen las aguas que los ríos Aranda e Izuela han recogido en las cumbres del Moncayo. En su rica vega, el ajo tiene una importancia fundamental para la economía de sus habitantes. El cultivo de los ajos en Arándiga sigue las dos idénticas pautas tradicionales que antaño. Todos los trabajos se realizan a mano y en ellos participa toda la familia. Los cultivadores de este bulbo aromático y medicinal han guardado las mejores cabezas de la cosecha anterior para utilizarlas de simiente en esta campaña. A finales de diciembre, poco antes de la siembra, las mujeres se ocupan de desgranar los ajos que se han guardado en unas condiciones adecuadas de temperatura, oscuridad y humedad para que conserven todas sus cualidades y propiedades. En este trabajo de desgranar los ajos para la siembra se separan los corazones y los dientes de menor tamaño. Los dientes de ajo, que han seleccionado pacientemente las mujeres, pasan después a la era. Allí, mediante el aventado, se separan las pieles secas y quedan limpios para la desinfección. Pero antes de pasar a la siembra, los ajos deben ser tratados y desinfectados con productos naturales para que cojan fuerza y agarren mejor las raíces en la tierra. Una vez tratados los dientes de ajo, quedan dispuestos para la siembra. La calidad de los ajos dependerá, además de la simiente, de la tierra donde se siembran y del agua que los riega. Por ello, el secreto de arándiga está en el cultivo tradicional en pequeñas parcelas de excelente suelo. La primera quincena de diciembre es la mejor época para sembrar los ajos. En esas fechas, los cultivadores inician la campaña con la preparación de la tierra. El arado tirado por una caballería sigue siendo aquí la herramienta óptima para remover la tierra y hacer los lomos o caballones. Detrás del arado va la cuadrilla de hombres que siembran los ajos seleccionados y tratados. Ellos están orgullosos de haber elegido siempre el mejor ajo del mercado. Este arado es un ajo especial, es el rojo. Es el rojo que es la mejor calidad que hay. Una otra calidad que más aguante así para que no se grillen tan pronto. Que duran hasta, se recolectan en el mes de julio y duran hasta el mes de mayo. Con su pozal lleno colgado de la cintura y los dedos encallecidos, los sembradores introducen los granos a ambos lados de los lomos o caballones a una distancia entre sí que denominan geme. La medida para sembrar los ajos es a geme, que el geme es esto, esta distancia, lo que es dedo a dedo, de los primeros, el gordo y el otro que sigue, es la medida. Si se pone mal distanciado, es fácil que no salga un cabezado. No cabe duda que este trabajo es muy duro e incómodo, pero la precisión en la siembra a mano requiere de ese sacrificio en beneficio de la calidad de los ajos. Para que los ajos sembrados reciban el agua de riego justa, deben estar colocados a la mitad del lomo. Hacemos unos lomos que no sean muy recios y plantarlos así a mitad del lomo, ni muy alto ni muy bajero, para que llegue el agua justa. Porque el ajo, mucha agua necesita, pero hay que regarlo. Cuando todos los lomos de la parcela están sembrados por ambos lados, hay que dejar a la naturaleza que haga su trabajo. La climatología apropiada y el riego justo serán de gran importancia para que los brotes salgan a la luz. Pero el factor humano también será clave para que los ajos nazcan y se desarrollen con fuerza. Cuando los brotes han salido, hay que esclarecer los ajos y descortezar la tierra a golpe de jadico, para que quede más permeable a la hora de regar. El agua es de vital importancia para el cultivo de los ajos, sobre todo en los meses de mayor sazón de la planta. Para elevar el agua hacia los campos que están a un nivel superior de la acequia, en Arándiga se sigue utilizando la noria. Al abrir la compuerta, el agua empuja las palas de la noria poniéndola en movimiento. En este giro continuo y uniforme, los canjilones se van llenando de agua. Cuando llegan a la parte más alta de la noria, estos recipientes se vacían sobre la boca de un sifón que, por el sistema de vasos comunicantes, transporta el agua de riego hasta las balsas que están en un nivel superior. Estamos a principios de junio y la planta tiene el desarrollo adecuado para arrancarle el tallo. El trabajo de destallar los ajos tiene como objetivo quitar fuerza al crecimiento de la planta para que se engorde más la cabeza. Inclinados sobre las plantas, como en todos los procesos anteriores, con habilidad y precisión, los cultivadores van arrancando uno a uno los tallos de los ajos. Hasta hace algunos años esta parte de la planta tenía también sus compradores, pero hoy a estos hombres solo les queda la satisfacción de comerse un buen plato de tallos de ajo al final de la jornada. Estos se cuecen y se hacen como una ensalada con vinagre y aceite y una poica asada y son extraordinarios, parecidos al esparro. En los primeros días de julio los ajos ya han alcanzado su pleno desarrollo y llega el momento de arrancarlos. Para que el bulbo se separe bien de la tierra y no se rompa el balago o planta, ha sido necesario regar un poco la parcela para humedecerla y dejarla blanda. Para arrancar los ajos se utiliza una especie de espadín llamado guillotina. Esta herramienta sirve para aflojar la tierra y facilitar la separación de las barbas sin que se rompa el balago, que será imprescindible para conservar y trenzar los ajos. Con su cuerpo inclinado y una a una estos hombres arrancan las plantas de los ajos y las van dejando amontonadas tras de sí con las barbas y la tierra. Los ajos ya están dispuestos para ser consumidos, pero para llevarlos a la venta hay dos claves importantes, una buena conservación y su aspecto final. Al pie del campo las mujeres desbarban los ajos. Esta operación consiste en estrangular las barbas llenas de tierra con un cordel para dejar la cabeza limpia. El desbarbe tiene que ser aquí en el campo. Las porrainas son las plantas completas de los ajos, es decir, la cabeza y el balago. Una vez desbarbadas se dejan en el campo amontonadas por manojos de 40 cabezas. En el secadero del señor Francisco, que en realidad es la antigua era, los ajos han estado extendidos durante una semana para secarse. Ahora llega el momento de prepararlos para su conservación y venta. El mejor sistema para conservar los ajos es trenzarlos en orcas aprovechando su propio balago o tallo. Porque se conserva mucho mejor que cortado. Al tener el mancón se conserva mucho mejor que las cabezas. Si a las cabezas se les cortara el balago exudarían sus jugos perdiendo los aromas y el sabor. De este modo, conservando su tallo, los ajos tienen un proceso de secado más lento y natural. Antes de enrastrar o trenzar los ajos, Francisco ha puesto los tallos a remojo y después los selecciona según el tamaño de la cabeza. Hay cuatro clases de ajos, primera, segunda, tercera y extra. Para que el trenzado pueda soportar el peso de los ajos, se refuerza con anea. Francisco hace la trenza doblando los cabos y aparejando las cabezas a la hora de iniciar el trenzado. Las cabezas de menor tamaño son más manejables y Francisco las trenza solo con los tallos, sin utilizar anea, apoyándose en el dorso de una silla. Antiguamente se hacían orcas de 96 cabezas de ajos. Ahora se trenzan 25 en cada ristra para hacer orcas de 50 cabezas, porque se transportan mejor. Cuando están unidas las dos ristras formando la orca, Francisco las tiende en la era para que se aireen y pierdan la humedad. Para tener las orcas de ajos dispuestas solo falta que se sequen y mejorar su aspecto exterior. Con una escoba, Francisco quita la tierra y las pieles que todavía llevan los ajos. A medida que se van secando, les da la vuelta y repite la operación varias veces. Cuando ya están secas las orcas, Francisco todavía hace otro repaso, pero esta vez a mano, limpiándolas una a una para que tengan mejor presencia. Ya están los ajos limpios y dispuestos para la venta. Francisco los va a enfardelar, que consiste en atar las orcas de 6 en 6, para llevarlas el próximo domingo al mercado con la ilusión de venderlas a un buen precio. Y por fin llega el día esperado, el de la venta. El aroma de los ajos impregna el ambiente del mercado central de Zaragoza. Es el momento de recibir la recompensa por todo el esfuerzo realizado y las felicitaciones por la calidad de estos ajos, cultivados artesanalmente, que hoy tienen nombre propio, los ajos de arándiga. Federación Para Ext Tongue Google F F F F